Para acompañar la trayectoria del balón y prolongarla casi en la misma dirección. Mándame los estudiantes de Unión, che. Lavallén, Drujet, Zapata, Mazzoni y Pérez Lindo. ¡Gallo! ¡Gol! ¡Lazo de Unión! ¡Golazo de Juan José Jallo! ¡Sobre el final del primer tiempo! ¡Unión 1! River 0. Bueno, miren de dónde sale. Está saliendo del círculo central, ¿eh? Allí le pega por arriba de Bonano. Bonano, mire la pelota, pero no retrocede con la velocidad que debe retroceder. Haciendo un cálculo equivocado de la trayectoria del balón, que lo sorprende. Golazo por otra parte, ¿no? Porque Jallo, miren ustedes qué bien le pega, cómo va bajando esa pelota. Pega en la parte de abajo del travesaje. Rosa allí, que se introducen, ¿no? Espectacular. Espectacular. Espectacular.